Bueno, soy Santi de Saltarabanca, estamos acá en Apache Rec. Es el estudio de Gaspar Venegas, productor de nuestro próximo disco y también del anterior, Copla. Estoy acá para informar que el 26 de septiembre tendremos malas noticias para presentar Visceral. Por primera vez, para todo el público y para todo el mundo. Es un placer de nuevo volver a confiar en la radio y en todo ese equipo de producción que también nos ha tratado siempre para poder seguir, digamos, de alguna manera vigorizando ese vínculo que también le ha hecho a Copla, que es un disco tan importante para Salta de la Bamba. Bueno, yo creo que Visceral es una obra que claramente a través de su nombre plantea de alguna forma la idea que trazó este disco. Y este disco lo que tiene es que tanto el aspecto ni lista como el contestatario está trazado con la misma idea. Y es como una idea de mera profundidad, digamos, introspectiva a la hora de hacer un desarrollo para que luego salga a llegar a los oídos de todo el mundo. Cuando me parece que lo que Visceral tiene es que tanto la parte contestataria como la parte ni lista idílica y como la parte ni lista también contestataria de acuerdo a las miserias del ser humano tiene un hilo conductor más allá de las diferencias entre las temáticas y es que me encontraron a mí en un momento de mucha susceptibilidad, vulnerabilidad y eso creo que se percibe en el disco. Y sobre todo con lo que se va a contar es con un sonido bastante copla, vigorizado y con algunas pocas fusiones. Yo creo que lo que tratamos de hacer en este disco es vigorizar todo lo que ya hemos hecho en un momento. El disco contiene una canción acústica pero no es de esas canciones acústicas a las que estaba acostumbrada la gente de Salta de la Banda a escuchar. Tiene muy pocas fusiones pero son fusiones que están muy bien desarrolladas. Y tiene sobre todo un sonido muy rockero en cuanto a las canciones más rockeras del disco. Un sonido muy rockero crudo que para nosotros era muy importante experimentar para seguir desarrollando ese eclecticismo que siempre pregonamos y proclamamos desde que empezamos. Pero que hoy claramente se está básicamente encontrando bastante más cómodo desde la perspectiva rockera desde su ejecución. Y nada, por momentos algunas cosas son medio arras, algunas cosas medio granchosas. Así que por suerte este disco no pudo romper con esa línea que a nosotros nos sienta tan bien de poder experimentar distintos ritmos para poder básicamente de alguna forma optimizando esa versatilidad que es la que probablemente me condujeron a mí a ponerme tan visceral a la hora de hacer un disco. Bueno, yo no compongo mis obras de acuerdo a ninguna regla más que a las que me dicta el corazón. Y si pasase el resto de mi vida tratando de hacer un hit no podría hacerlo porque de verdad no me sale. Pero bueno, uno igual tiene que elegir las obras que le parecen más pertinentes para poder difundir este trabajo. Y una de ellas es una canción que de alguna manera hemos hecho circular hace mucho tiempo. Es una canción que surgió, es la primera vez que le voy a contar para los medios. Es que el año pasado hice un viaje muy noble y muy fuerte con la gente de Mandica Tatu, que es una casa de tutuaje muy importante de acá de la Argentina. Y fuimos al norte a ayudar a escuelitas rurales. Y bueno, en ese momento ellos me pidieron que yo haga la canción de un documental que también se estaba filmando en ese momento. Y estaba tan seguro de lo que escribía, estaba tan seguro de lo que sentía, que en cinco minutos hice una canción que se llama Mejilla Amapola. Seguramente en este disco se llame Mejilla. Y bueno, nada, Mejilla fue la última canción que entró en el disco. Teníamos un montón de canciones y sin embargo, en el momento en el que estábamos terminando de hacer el disco, nos dimos cuenta que Mejillas le quedaba bastante bien a este disco. Y por la historia que tiene Mejillas y por lo que me tocó a mí vivir en ese viaje, me parecía importante que todo el mundo sepa de alguna manera y a través de la poesía, qué es lo que siente un hombre sensible cuando se acerca al norte de nuestro país. Y bueno, nada, la verdad que la canción ha tenido algunos cuantos cambios. En principio siempre había sido acústica y nada, por ejemplo, le hicimos un riff de viento hasta al principio que para mí le cuadran a la canción porque es canción. Más allá de que tenga un sonido dentro de todo rockero, el que le buscamos, me parecía que es una canción, que más allá del sonido, es una canción y es formato canción. La canción tiene un estribillo que se repite, pero se repite una sola vez, tiene un estribillo después de la segunda estrofa y un estribillo después de la cuarta y la canción finalmente termina con un solo de saxo. Y nada, fue muy importante para nosotros hacer este tema porque no estábamos acostumbrados a hacer canción rock. Y fue buenísimo elegir Mejillas para hacer esto. Y es una decisión, incluso también esto que yo decía antes de no sucumbir a esta especie de regla del mercado permanente, vigente, que indica que uno tiene que repetir el estribillo y lo demás para que eso pegue. Acá hay una canción que tiene cuatro estrofas distintas y un estribillo en la mitad, un estribillo al final y un solo simplemente al final y un riff en principio y en el medio también después del primer estribillo. Nada, la verdad que estamos muy contentos con el resultado, así que es un placer que ustedes tengan la primicia.